Descubramos las observaciones y reflexiones de tres jóvenes de América Latina. La gente en la aldea de Tiampa es honesta, trabajadora, unida y amistosa. Me recuerda a los campesinos del norte de mi país. A partir de sus investigaciones y viajes a zonas rurales de China. ¿Cómo ha sido su trayectoria? ¿Cómo han aliviado la pobreza? ¿Cómo han revitalizado el campo? Todos los detalles sirven como referencias para nuestro aprendizaje. Así es China, jóvenes latinoamericanos en la China rural. Y cómo el progreso de China ha llegado también a minorías étnicas como esta. Estreno del 12 al 14 de diciembre, 10 horas.